... Bueno, es como lo que es. Porque necesitamos de su hacer. A ver, a mi me distraeos eh. Una buena chivita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero el coche alumbra en rojo y el alumbra en verde. Mi coche tiene iluminación roja, eso yo he de un Octavia. Ya, pues un Octavia, eh. Claro. Entonces el tu marido dijo, me pruébalo. Dicen, si no, traes uno mañana sin problemas. Y yo, vale, vale. Llevélo ayer por la tarde, a última hora. Llevélo ayer sin carga. Pues escape. Más defensas. Una caja. ¿Cables eléctricos? ¿De qué coches harán? ¿Más defensas? ¿Qué tal, amigo? Es que hay alumbra en verde, amigo. Y el coche alumbra en rojo. Entonces, claro, no vale. Aletas de coches. Si te queréis, mira, llantas. Si te queréis, mira, llantas. Aletas de coches. Aletas de coches. Defensas, lo que queráis. Palieres. Hay palieres aquí. De todo tipo de coches. Todo tipo de palieres. Suspensiones. Más palieres. Hay de todo aquí. Haciendo publicidad aquí del desguace. Lolo. Lolo. Dios, el botón. No nos dimos cuenta ayer, tío. ¿Sabes el problema que tenía el botón? Me dijo antes. Es verdad que en el coche de alumbra es rojo y es inverso, tío. Y en la montaña. Igual, ya me trajo también un colega. Le dijo que tenía alumbra. Es que ahí es un desastre, joder. Para trabajar aquí, me cago, hay que tener bloqueador. Es que tenías que seguir una máquina como tú. Y en vez de tener un marquillo con tatuos. Por eso no. Tienes que ir a pagar nada. Ya, nada mejor, eh. Encima que te estamos haciendo aquí en publicidad del desguace y todo. Hombre, si es lo que yo quiero. Mira, hay que poner, mira. Mira, palieres. Hay palieres ahí. Defensas, más palieres. Hay de todo. Guardabarros. Aletas. ¿El mundo de internet hoy en día ya sí? Sí. Hoy en día ya tomo las redes sociales y la Virgen y todo. Yo creo que estamos en cierre por fomilación. Puedes decirlo él, Travis Noel, que eso ha dicho él. No, a mí no. La arrocinadita. La arrocinadita. Sí. ¿Qué quieres decir? A ver. No, esto es que estamos en cierre por fomilación. Sobre encontrar rotes y tal. Bueno, pues ya sabéis, chavales. Cualquier cosa aquí. Sí. Bueno, sol, sol. Solo mis cojones. Que de repente te llueve, ¿eh? Que desastre. Has de traer. Faime caso. Sí. Se va a salvo. Has de traer lo que he pedido. Faime caso. Has de traer un poco más. Los males. Entonces así. Gol. Cago en Dios. Pero si cabe si tienes más. ¿Eh? Porque... Un coche tiene que... ¡Claro! No, no. Yo no. Yo por eso he estado aquí. Me he estado aquí. Me he estado aquí a controlar. Tal y cual. Por eso... Esta es que es un rostro. ¿Qué te digo yo? Es que si no, me cago en Dios. Cuando tal, me tienes... No sabes... No, no. 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 Escapes para todos los coches Aquí hay un mogollón de escapes Si necesitáis PCR ITV o lo que sea Escapes hay aquí Lo que queráis Todo tipo de ventanillas para los coches Si os rompe la ventanilla Hay reventanillas aquí también Mirad que de escapes Escapes aquí de todo De todo tipo de escapes hay aquí Y ventanillas lo mismo Ventanillas de todo Mirad Golf 2 izquierda Cajas de cambio Motores Todo tipo de defensas Para todos los coches Depósitos de combustible Ahí arriba Llantas, neumáticos Todo Mirad, será por llantas aquí Llantas de todo tipo De todo tipo hay llantas aquí Mirad Puertas, llantas, electros Hay de todo aquí Mirad, por provee De todo chavales Aquí el desguace de llantas Todo tipo de llantas aquí Mirad, chavales Tenemos aquí todo tipo de alternadores Tenemos aquí todo tipo de alternadores Todo tipo de alternadores Para todos los coches Puestas en marcha Puestas en marcha Alternadores Puestas Sin compromiso Se viene aquí Se comprueba Si se tiene Se lleva No hay más No hay más Gracias por ver el video.